Vamos a conversar con el candidato a la Municipalidad Distrital de Bellavista. Cuéntanos, amigo Paukar, la influencia del público que viene el día de hoy y cómo es que viene Unidad Regional teniendo la aceptación aquí en el distrito. Sí, efectivamente, en primer lugar, saludarle a usted, a todos los oyentes y público que lo sigue en esta página de La Verdad es Hecha Noticia. Desde la campaña inicial que realizamos hace dos meses en el Parque de Bellavista a la actividad que estamos realizando el día de hoy, hemos logrado captar una mayor cantidad de población que requiere, que tiene mucha necesidad de ser atendido en sus afectaciones de salud física y salud mental porque estamos atendiendo en todo lo que tiene que ver con las especialidades médicas pero también tenemos la especialidad de psicología. El día de hoy, desde las noche y media de la mañana, hemos iniciado esta actividad que ha contado con la participación de muchos vecinos del barrio El Porvenir y de todo el distrito de Bellavista, que sabiendo de esta actividad que está realizando Unidad Regional en Bellavista nosotros como precandidatos aún, han acudido de tempranas horas para poder tener los servicios de medicina de psicología, de obstetricia, de medicina física y rehabilitación y también análisis auxiliares de laboratorio todo con sus medicamentos para que la población pueda paliar en algo estas necesidades de salud que post pandemia se han incrementado. Más que todo, hablando de la post pandemia, el tema que ha dado, las personas han quedado un poco mal de salud, lo que se refiere psicológicamente, afectados. Efectivamente, hay muchos niveles de agresividad, hay muchos niveles de ansiedad, hay muchos niveles de depresión y en nuestros niños y niñas y adolescentes hay mucha represión por el hecho de haber estado confinado dos años y esa represión cuando no es bien manejada o la canalizan a través de los juegos y ya tenemos ahí un problema de ludopatías o en todo caso la canalizan a través de manifestaciones conductuales agresivas y en ese sentido tenemos que ser muy cautelosos con la salud mental de nuestros chicos de nuestros hijos, de nuestras hijas para poderles brindar la oportunidad de tener un desfogue emocional para darles la oportunidad de tener una desensibilización emocional y para, a través de las diferentes estrategias que como psicólogos utilizamos permitirles tener un apoyo socioemocional que les garantice un repertorio conductual adecuado para garantizar una adecuada convivencia dentro de sus hogares y también dentro de la escuela ¿Cómo estás con la aceptación aquí? La gente de Beavista viene aceptándote, te viene siguiendo, te viene uniendo como candidato al sillón municipal del distrito Gracias a Dios la experiencia obtenida como regidor distrital en el año 1999 hasta el 2002 y la experiencia asumida también como regidor provincial en el 2012 al 2014 con Jorge Camino me ha permitido tener el conocimiento, la capacidad, la experiencia y sobre todo la aceptación de la población que sabe que he estado en dos gestiones y en esas dos gestiones no he tenido ningún elemento que vaya en contra de mi candidatura no ha habido ninguna mancha en mi expediente personal y eso me permite enfrentarme a la población de forma directa mirándolos a los ojos porque tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la experiencia pero sobre todo tengo las manos limpias y eso es lo que queremos en Beavista personas que tengan la capacidad, la experiencia y sobre todo la voluntad para poder hacer ese cambio que Beavista se merece de una forma intachable obviamente, porque nosotros lo primero que hemos inculcado a cada uno de los precandidatos a regidores de nuestro movimiento tanto distrital, provincial y regional es que la campaña tiene que ser una campaña de propuestas no una campaña de ofensas y desde este lugar donde estamos aquí en la calle Arena, segunda cuadra del barrio El Forvenir invito a todos los candidatos a ingresar a un proceso de debate, de propuestas una vez que estemos inscritos creo que es necesario que debatamos cada uno de los candidatos las propuestas que tenemos, la experiencia que tenemos los conocimientos que tenemos para poderle ofrecer a la población un abanico de posibilidades donde ellos sean quienes elijan y no se equivoquen cuatro años más